Buen día estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Ya saben que nos encontramos en la semana 11 y iniciaremos con la clase número 2. En esta clase realizaremos una pequeña actividad para fortalecer el proceso de aprendizaje. Obviamente la actividad es sobre el origen de la vida, que es el tema que trabajamos en la clase 1. ¿Listo? Primera pregunta, ¿qué son los seres vivos? Bueno, y me pregunto, ¿en dónde voy a encontrar yo la solución de esta pregunta? Sencillo, me voy al video que la profesora envió en la clase pasada y con ello solucionaré la actividad completa. En el segundo punto, ustedes tendrán que completar los siguientes enunciados. Entonces, A, los seres vivos realizan tres funciones vitales. Nutrición, ya les di una. Ustedes solucionan la otra. La otra, inicialmente, pues, está la pregunta, la interrogante. Entonces, piensan un poquito, chicos. Está re fácil. Ahora, para la teoría de... Estoy refiriéndome a la teoría que más veracidad tiene respecto al origen de los seres vivos. ¿Listo? Punto D, según la teoría de Oparin, primero se transformaron las membranas, luego se originaron rayita, las proteínas enzimáticas siguen ahí y, por último, los rayita. Entonces, pongan mucha atención en el video, chicos. Ahí se encuentra todo. Tengan presente que existen diversas teorías para dar respuesta al origen de la vida. Entonces, ustedes me van a decir cuál consideran más aceptable. Deben argumentar su respuesta. Para finalizar, ustedes realizarán una línea de tiempo. Yo les estoy dando un ejemplo. Obvio está que no es sobre el origen de la vida, sino sobre el origen del universo. El ejemplo. Ustedes me lo van a hacer referente al origen de la vida. Que no pase como el examen del primer periodo, en donde varios no me hicieron el último punto sobre unos cuadros conceptuales que les mandé a hacer. Entonces, espero que esta actividad me la hagan completica. Si tienen dudas, se pueden comunicar conmigo por medio de la plataforma o en el grupo de WhatsApp. Les deseo un feliz día para todos, chicos.